Hola chicos y muy buenas, hoy hablaremos sobre el desplazamiento de balance de blancos en nuestra cámara y es algo muy interesante porque yo estaba buscando durante mucho tiempo, es más el motivo por cambiar de cámara, uno de los motivos por cambiar de cámara cuando empezaba fue porque no encontraba esta opción y es muy poco probable que tú sepas para lo que sirve porque casi nadie se mete ahí por eso estoy yo para contártelo Bien, antes de empezar con el vídeo en sí, te quiero decir que estamos en el espacio nuevo en mi nueva oficina donde tengo vuestras fotos por ahí y he colocado las últimas que me han llegado también así que ahí están, si alguien me quiere mandar alguna más que sepáis que ya vivo en otro sitio pero bueno, os dejo la dirección en la descripción del canal de YouTube Bien, vamos a empezar con el vídeo en sí cuando yo empezaba en la fotografía utilizaba una cámara Olimpos E420 es una cámara antigua, relativamente compacta, reflex, pero vi algo en mi amigo Víctor cuando él se compró su Canon 500D que me impresionó muchísimo y eran los colores era que el balance de blancos era mucho más correcto que en mi cámara por supuesto tenía mucho macizo, la pantalla estaba mucho mejor era una cámara mucho más avanzada que la mía pero aparte de esto, veía algo impresionante en los colores y hoy en día, utilizando las cámaras más nuevas, más avanzadas y tal a veces podemos ver un balance de blancos incorrecto aunque sea correcto, en teoría, podemos ver por ejemplo que en cuanto a frío y caliente la foto está bien pero tiene una dominante verde o tiene una dominante lila o tiene una dominante roja y bueno, pues esto de los ajustes básicos y normales de balance de blancos es muy difícil de gestionar es más, no tienes tanto control y por esto, en nuestras cámaras, en todas las cámaras Canon estoy segurísimo que lo tiene incluso lo he visto en una Canon 10D que fíjate si es vieja esta cámara y en las cámaras Nikon también me imagino que en otras como Pentax o Sony también existe esta opción pero sí, en las cámaras reflex, en las compactas no lo he visto, por lo menos, puede que lo haya el tema es que tenemos una opción en la que casi nunca nos metemos porque nos da miedo ya que no sabemos de qué sirve si entramos en el menú de nuestra cámara en los ajustes podemos encontrar esta opción que se llama desplazamiento de balance de blancos normalmente al ser tan largo lo recortan y pone despl.w pero bueno, significa esto y cuando nos metemos dentro vemos una especie de tabla o de diagrama que nos permite mover un puntito este puntito normalmente por defecto está en medio y vemos cuatro colores vemos el rojo a la derecha el azul a la izquierda verde arriba y lila abajo entonces si tú en tus fotografías o vídeos en general notas algo incorrecto en cuanto a los colores esta dominante que puede ser rojo puede ser verde en mi caso casi siempre es verde veo un pelín verde mis vídeos entonces lo que tengo que hacer yo es simplemente mover este puntito hacia abajo un punto, dos puntos o tres puntos lo que sea necesario hasta que mis fotos y vídeos salgan con el color necesario pero tened en cuenta que no os podéis fiar de esto cuando veis en las fotos o los vídeos en la pantalla de vuestra cámara lo que tenéis que hacer es hacer unas cuantas fotos o vídeos con diferentes ajustes bajarlos al ordenador y si también tenéis que tener la pantalla más o menos bien calibrada para que sepáis lo que está pasando si no sabes cómo calibrar tu pantalla hemos hecho con John Vendray unos cuantos vídeos explicando todo este tema de cómo lo puedes hacer incluso de forma totalmente manual con el ordenador que tengas da igual si es Windows o Mac entonces tú teniendo la pantalla calibrada al descargar estas fotos o vídeos puedes ver claramente si ya tienes el punto correcto como a ti te gustaría que sea y eso es muy importante porque si cada vez que editas una foto o un vídeo tienes que hacer este desplazamiento de balance de blancos o digamos un micro ajuste del balance de blancos y lo tienes que hacer editando en cada foto en cada vídeo pues te puedes volver loco por eso gracias a este ajuste lo podemos hacer pues ya para todo y para siempre claro luego si ves que oye pues igual me he pasado un poquito con la corrección pues lo puedes volver un poquito para atrás o lo que sea siempre puedes acudir a este ajuste para ajustar los colores ahora algunos que entran ahí para ir probando cosas verán que si mueves la otra ruleta de la cámara te aparecen varios puntos más y me puedes preguntar ¿para qué sirve esto? pues esto sirve para hacer una secuencia de imágenes una secuencia de fotos con diferente balance de blancos en cada una de ellas esto se puede aprovechar en muy pocos casos en realidad pero bueno es bueno saber que existe la opción pruébalo si quieres pero lo que realmente necesitas es que esté en un punto y que esté en la posición adecuada ahora espero que esto te haya gustado no te vayas no te vayas te he visto otra vez ahí con el puntero yendo hacia la X de la pestaña tranquilo porque tenemos noticias frescas de M Jiménez sobre las novedades del mundo de la fotografía os dejo con ellas tened en cuenta que he tardado un poquito en subir este vídeo porque no tenía internet todavía en casa por lo cual algunas ya os sonarán pero otras noticias no las habréis escuchado así que adelante M Hola amigos y amigas de Julián Marinov soy M Jiménez de Cámara.pro y estoy aquí para contaros en solo unos minutos lo más destacado del mundo de la fotografía de las últimas semanas Nuevas noticias llegan sobre el futuro de Olympus aunque Olympus tiene su propio mercado de usuarios usuarios que compran cámaras mirrorless con un sensor micro 4 tercios lo cierto es que esto podría cambiar en el futuro y es que Olympus ha patentado objetivos con montura E eso nos lleva a varias opciones una y es que en el futuro Olympus lance objetivos para las cámaras de Sony la montura E es la cámara que llevan es la montura de las cámaras de Sony pero la otra opción y la más probable es que Olympus decida pasar a jugar en la liga de las grandes marcas lanzando una cámara con un sensor APS-C o incluso con un sensor full frame pero en vez de integrar su propia montura algo que quizás no tendría mucho sentido integrando la montura de las cámaras de Sony de forma que tanto sus objetivos puedan ser utilizados con las cámaras de Sony como los objetivos de Sony los de ZEIS los de otras marcas puedan ser utilizados con las cámaras de Olympus esa podría ser la estrategia de la compañía para el futuro y veremos si hacen algún anuncio en esta dirección en los próximos meses una gran noticia tanto para los seguidores de Olympus como para cualquier usuario del mundo de la fotografía que vería como otra marca más entra a competir con las grandes del mundo de la fotografía y pasamos a hablar de la Sony RX100 5 una cámara que no ha sido lanzada todavía debería haber sido lanzada hace un par de meses pero que por culpa de las inundaciones en las fábricas de sensores de Sony ha tenido que retrasarse hasta una fecha que no conocemos pero las novedades nos dicen que la cámara podría contar con compatibilidad con las tarjetas UFS dejaría atrás las microSD recordad que es una cámara compacta por lo que cuanto más pequeña sea la tarjeta mejor y pasaría a contar con este nuevo tipo de tarjeta las UFS estas tarjetas aparte de ser ligeramente más pequeñas que las microSD nos ofrecen una velocidad de lectura y de escritura mucho mayor y por tanto nos van a dar la posibilidad de grabar vídeos en slow motion de mayor calidad o de disparar ráfagas de más fotos y seguimos hablando de otras cámaras que también se habían visto afectadas por el terremoto y por las inundaciones en Japón las Nikon DL estas sí que se anunciaron hace unos meses pero su lanzamiento se ha tenido que retrasar en diversas ocasiones porque no iban a estar disponibles ahora sabemos que las cámaras llegaron a las ciendas en el mes de octubre no sabemos exactamente cuáles son las fechas definitivas para los tres modelos pero por lo menos los usuarios que ya la tuvieran en mente para acompañar a sus equipos de fotografía profesional ya pueden ir sabiendo cuándo podrán unirlas a sus mochilas y cuándo podrán hacerse con ellas y cerramos esta sección de fotografía hablando de un nuevo objetivo que Fuji podría estar pensando lanzar al mercado un objetivo de nada más y nada menos que 8 milímetros si tenemos en cuenta que Fuji suele lanzar cámaras con sensores APS-C es cierto que el 8 milímetros correspondería a un 12-13 milímetros full frame pero en cualquier caso estamos hablando de un gran angular de un angular gigante un angular que hasta ahora no habíamos visto en ninguna cámara de Fuji lo sabemos porque Lowe Pro está trabajando en una funda para la Fuji X-T2 con el objetivo de 8 milímetros lo que nos lleva a pensar en que efectivamente ese objetivo se va a lanzar antes o después se podrá utilizar también el resto de cámaras del sistema X por lo que será una gran noticia tanto para los que piensen comprarse una Fuji X-T2 como para los que tengan cualquiera de las otras cámaras más económicas de la compañía japonesa y hasta aquí lo más destacado del mundo de la fotografía de las últimas semanas os dejamos con Julián Marinov con los mejores vídeos y los mejores trucos que ya os los cuenta él y os esperamos en el próximo vídeo con más actualidad y con más noticias de Cámara Pro muchas gracias por esas noticias que nos traes cada vez echad un vistazo a su canal porque está lleno de novedades sobre la fotografía es un canal muy chulo somos muy amigos y nos apoyamos muchísimo de hecho una información privilegiada él y yo nos vamos a fotoquina ahora a finales de septiembre lo vamos a pasar genial y os vamos a traer las novedades más novedosas del mundo de la fotografía vamos a hacer vídeos yo le voy a ayudar para su canal él me va a ayudar para el mío así que esto va a ser una pasada podéis seguir todo esto en nuestras cuentas de Twitter y también iremos subiendo vídeos en YouTube lo más rápido posible a medida que vamos viendo las novedades ahí así que síguenos no te pierdas nada estate muy atento entre el 21 y 24 25 de septiembre que es cuando vamos a estar ahí y os vamos a traer información de muchísimo valor que muy poca gente os podrá traer de acuerdo esto ha sido para hoy chicos muchísimas gracias por vuestra atención nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chao